¿Qué pasa? Huequi, huequi, huequi La popa ¿No le pusiste plástico a esas pipas? Ay, ay, un hombre se les lleva ¿Qué le dio, güey? Está poniendo el boladito, está guapo Está guapo, eh Te aseguro que no se va a hacer guapo Chame mi Brooklyn Tengo un poco chave carbón Sal Phunga No hay sin 냄吗 Po Football ¿Cheers? No Por que? Es como si es un fondo Ch баб нос stoc eran Le AKA Ch здabó Cuando escondí para abajo El Pueblo, el Pueblo, el Perú y el Pueblo Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Y el agua! ¡Y el agua! ¡Y el agua! ¡Y el agua! ¡Hoo he he!